Lectura del Evangelio de San Marcos, Segunda Parte Tomada de la Biblia de Jerusalén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, en estos momentos nos consagramos a ti, y te pedimos que la palabra de Jesús caiga en nuestro corazón, y que dé abundantes frutos en nuestra vida. Amén. Capítulo 8 Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse, y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, porque hace ya tres días que están aquí conmigo, y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, Siete. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los siete panes, y dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes siete espuertas. Fueron unos cuatro mil. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanutá. Aparecieron los fariseos, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dijo, ¿Por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, Sem barcó de nuevo, y se fue a la orilla opuesta. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hizo esta advertencia. Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo, ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? Aún no comprendéis ni entendéis. ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? Doce, le dijeron. Y cuando partí los siete entre los cuatro mil, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Contestaron, siete. Y continuó, ¿Aún no entendéis? Cuando llegaron a Bethsaida, le presentaron un ciego, y le suplicaron que le tocase. Tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo, y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Él, alzando la vista, dijo, Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió, a ponerle las manos en los ojos, y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa, diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, Unos, que Juan el Bautista. Otros, que Elías. Otros, que uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los homo sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a nombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9 Les decía también, Yo os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán a muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Rabí, está bien que nos quedemos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces, se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento, miraron en derredor, y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí, qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y reestablecerá todo. Más, ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido. Según estaba escrito de él. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿De qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi Hijo que tiene un espíritu inmundo, dondequiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó, ¡Ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? ¡Traedmelo! Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces, él preguntó a su padre, ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió, Desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho, Creo, ¡Ayuda a mi poca fe! Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces, el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado a sus discípulos, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió, Esta clase, con nada puede ser arrojada, si no es con la oración. Salieron de allí, y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, El hijo del hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los tres días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaón, y una vez en casa, les preguntó, ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí, quién era el mayor. Entonces, se sentó, llamó a los doce, y les dijo, Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos, y les dijo, El que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. El que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero, como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo, No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre, y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la ajena con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la ajena, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Capítulo 10 Dejó aquel lugar y se dirigió a la región de Judea y al otro lado del Jordán. De nuevo acudió la gente donde él y como acostumbraba, se puso a enseñarles. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaron, ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él, a su vez, les preguntó, ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, Escribió para vosotros este precepto a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero desde el comienzo de la creación, él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos los volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dijo, Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo, Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no acoge el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una hoja, que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba adelante. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él respondió, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron, sí podemos. Jesús añadió, desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. será para quienes así esté dispuesto. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros que sea esclavo de todos que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre coincidió que el hijo de Timeo Bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino al enterarse de que era Jesús de Nazaret se puso a gritar hijo de David Jesús ten compasión de mí muchos le increpaban para que se callara pero él gritaba mucho más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llamadlo llamaron al ciego y le dijeron ánimo levántate te llama él arrojando su manto dio un brinco y vino ante Jesús Jesús dirigiéndose a él le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? el ciego respondió Raboní quiero ver Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado al instante recobró la vista y le seguía por el camino capítulo 11 cuando se aproximaban a Jerusalén cerca ya de Betfagué y Betania al pie del monte de los olivos envió a dos de sus discípulos con este encargo id al pueblo que tenéis enfrente y no bien hayáis entrado en él encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre desatadlo y traedlo y si alguien os pregunta ¿por qué hacéis eso? decid el Señor lo necesita pero lo devolverá enseguida fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron algunos de los que estaban allí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? ellos le contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron llevaron el pollino ante Jesús echaron encima sus mantos y se sentó sobre él muchos extendieron sus mantos por el camino otros follaje cortado de los campos los que iban delante y los que le seguían gritaban ¡Hosana! bendito el que viene en nombre del Señor bendito el reino que viene de nuestro padre David ¡Hosana! en las alturas Jesús entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor siendo ya tarde salió con los doce para Betania al día siguiente cuando salían de Betania sintió hambre al ver de lejos una higuera con hojas se fue a ver si encontraba algo en ella se acercó a ella pero no encontró más que hojas es que no era tiempo de higos entonces le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti sus discípulos oyeron lo que decía llegaron a Jerusalén una vez allí entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas que buscaban la forma de poder matarle y es que le tenían miedo pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina al caer la tarde salió de la ciudad al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz pedro se acordó y le dijo rabí mira la higuera que mal dijiste está seca jesús le respondió tener fe en dios yo os aseguro que quien diga a este monte quítate y arrójate al mar sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice lo obtendrá por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración si creéis que ya lo habéis recibido y si cuando os pongáis de pie para orar tenéis algo contra alguno perdonadle para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas volvieron a jerusalén un día mientras paseaba por el templo se le acercaron los unos sacerdotes los escribas y los ancianos y le preguntaron con qué autoridad haces esto quién te ha dado tal autoridad para hacerlo jesús les respondió os voy a preguntar yo una cosa si me respondéis os diré con qué autoridad hago esto el bautismo de juan era del cielo o de los hombres respondedme ellos discurrían entre sí si decimos que es del cielo dirá entonces por qué no le creísteis pero cómo vamos a decir que es de los hombres es que temían a la gente pues todos tenían a juan por un verdadero profeta así que respondieron a jesús no sabemos jesús les dijo entonces pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto capítulo 12 se puso a hablarles en parábolas un hombre plantó una viña la rodeó de una cerca cavó un lagar y edificó una torre la arrendó a unos labradores y se ausentó a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para percibir de ellos una parte de los frutos de la viña ellos lo agarraron le golpearon y lo despacharon con las manos vacías de nuevo les envió a otro siervo pero también a este lo descalabraron y le insultaron envió a otro y lo mataron y también a otros muchos hirieron a unos y mataron a otros todavía le quedaba un hijo querido les envió a este último pensando a mi hijo lo respetarán pero aquellos labradores dijeron entre sí este es el heredero vamos matémosle y será nuestra la herencia lo agarraron lo mataron y lo echaron fuera de la viña qué hará el dueño de la viña vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros no habéis leído esta escritura la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido fue el señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos trataron de detenerle pues comprendieron que había dicho la parábola por ellos pero tuvieron miedo de la gente así que le dejaron y se fueron enviaron entonces donde él a algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra al llegar le dijeron maestro sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie porque no miras la condición de las personas sino que enseñas con franqueza el camino de Dios es lícito pagar tributo al César o no pagamos o dejamos de pagar mas él dándose cuenta de su hipocresía les dijo por qué me tentáis traedme un denario que lo vea cuando se lo trajeron y les preguntó de quién son esta imagen y la inscripción ellos respondieron del César Jesús les dijo entonces lo del César devolvédselo al César y lo de Dios a Dios y se maravillaban de él se le acercan unos saduceos esos que niegan que haya resurrección y le preguntaron maestro Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viudas sin hijos su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto pues bien había siete hermanos el primero tomó mujer pero murió sin dejar descendencia también el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia y el tercero lo mismo ninguno de los siete dejó descendencia después de todos murió también la mujer en la resurrección cuando resuciten de cuál de ellos será mujer porque los siete la tuvieron por mujer Jesús les contestó no creéis que estáis en un error precisamente por no entender las escrituras ni el poder de Dios pues cuando resuciten de entre los muertos ni ellos tomarán mujer ni ellas marido sino que serán como ángeles en los cielos y acerca de que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de Moisés en lo de la zarza como Dios le dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es un Dios de muertos sino de vivos estáis en un gran error acercose uno de los escribas que les había oído discutir y advirtiendo lo bien que les había respondido le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos Jesús le contestó el primero es escucha Israel el el señor nuestro Dios es el único señor y amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe otro mandamiento mayor que estos le dijo el escriba muy bien maestro tienes razón al decir que él es el único y que no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que le había contestado con sensatez le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David David mismo dijo movido por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies si el mismo David le llama Señor como entonces puede ser hijo suyo la muchedumbre le oía con agrado decía también en su instrucción guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje ser saludados en las plazas ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones esos tendrán una sentencia más rigurosa Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro muchos ricos echaban mucho pero llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas o sea una cuarta parte de las entonces llamando a sus discípulos les dijo os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro pues todos han echado de lo que les sobraba esta en cambio ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía todo lo que tenía para vivir capítulo 13 al salir del templo le dijo uno de sus discípulos maestro mira qué piedras y qué construcciones jesús le dijo ves estas grandiosas construcciones no quedará piedra sobre piedra ni una que no sea derruida estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo le preguntaron en privado pedro santiago juan y andrés dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse jesús empezó a decirles mirad que no os engañe nadie pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy y engañarán a muchos cuando oigas hablar de guerras y de rumores de guerras no os alarméis es necesario que esto suceda pero no es todavía el fin pues se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos en diversos lugares y se padecerá hambre esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento en cuanto a vosotros mirad por vosotros mismos pues os entregarán a los tribunales seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa para que veáis testimonio ante ellos pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos cuando os lleven para entregaros no os preocupéis de qué vas a hablar hablar lo que se os comunique en aquel momento porque no seréis vosotros los que hablaréis será el espíritu santo entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo se revelarán hijos contra padres y los matarán seréis odiados por todos a causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin se salvará pero cuando veáis el ídolo abominable herejido donde no debe el que lea que comprenda entonces que huyen a los montes los que estén en judea el que esté en el terrado que no baje ni entre a recoger algo de su casa y el que esté por el campo que no regrese que no regrese en busca de su manto hay de las que estén encintas o criando en aquellos días orad para que no suceda en invierno porque aquellos días habrá una tribulación como no la hubo desde el principio de la creación que hizo dios hasta el presente ni la volverá a ver y si el señor no acortase aquellos días no se salvaría nadie pero en atención a los elegidos que él escogió ha acortado los días entonces si alguno os dice mirad el Cristo aquí miradlo allí no lo creáis pues surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar si fuera posible a los elegidos vosotros pues está sobre aviso mirad que os lo he predicho todo más por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas entonces verán al hijo del hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprended esta parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que sucede esto sabed que él está cerca a las puertas yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán más de aquel día y hora nadie sabe nada ni los ángeles en el cielo ni el hijo sólo el padre estad atentos y vigilad porque ignorás cuando será el momento es lo mismo que un hombre que se ausenta deja su casa da atribuciones a sus siervos a cada uno su trabajo y ordena al portero que esté en vela velad por tanto ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa si al atardecer a medianoche al cantar del gallo o de madrugada no sea que llegue de improvisto y os encuentre dormidos lo que a vosotros digo a todos lo digo velad capítulo 14 faltaban dos días para la pascua y los ácimos los homo sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo pero comentaban durante la fiesta no no sea que haya una algarada entre la gente estando jesús en betania en casa de simón el leproso recostado a la mesa vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza algunos de los presentes comentaban entre sí indignados para que este despilfarro de perfume se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres y refunfuñaran contra ella mas jesús dijo dejadla porque la molestáis si ha hecho una obra buena conmigo porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis pero a mí no me tendréis siempre ha hecho lo que ha podido se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para el entierro yo os aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para que su recuerdo perdure entonces judas iscariote uno de los doce se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero a partir de entonces anduvo buscando el momento oportuno para entregarlo el primer día de los ácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual le preguntaron sus discípulos donde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de pascua entonces envió a dos de sus discípulos con este encargo id a la ciudad o saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua seguidle y veréis que entra en una casa decide entonces al dueño el maestro dice donde está mi sala donde pueda comer la pascua con mis discípulos él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada hacer allí los preparativos para nosotros los discípulos salieron llegaron a la ciudad lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la pascua al atardecer llegó él con los doce y mientras comían recostados Jesús dijo yo os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará ellos empezaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro acaso soy yo él les dijo uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato ciertamente el hijo del hombre se va como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado más le valdría a ese hombre no haber nacido mientras estaban comiendo tomó pan lo bendijo lo partió y se lo dio y dijo tomad este es mi cuerpo tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios una vez que cantaron los himnos salieron hacia el monte de los olivos Jesús les dijo todos os vais a escandalizar pues está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no Jesús le contestó yo te aseguro que hoy esta misma noche antes que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres pero él insistía aunque tenga que morir contigo no pienso negarte lo mismo dijeron todos fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí mientras yo hago oración tomó consigo a Pedro Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia les dijo entonces mi alma está triste hasta el punto de morir quedaos aquí y velad él se adelantó un poco cayó en tierra y suplicaba que hacer posible pasara de él aquella hora decía abá padre todo es posible para ti aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú volvió después y los encontró dormidos dijo entonces a Pedro Simón ya estás dormido ni una hora has podido velar velad y orad para que no caigáis en tentación que el espíritu está pronto pero la carne es débil y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras volvió otra vez y los encontró dormidos pues sus ojos estaban cargados ellos no sabían qué contestarle volvió por tercera vez y les dijo ahora ya podéis dormir y descansar basta ya llegó sabed que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levantaos vámonos mirad el que me va a entregar está cerca todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas uno de los doce acompañado de un grupo armado con espadas y palos venían de parte de los sumos sacerdotes de los escribas y de los ancianos el que le iba a entregar les había dado esta contraseña aquel a quien yo dé un beso ese es detenerlo y llevadlo con cautela nada más llegar se acercó a él y le dijo rabí y le dio un beso ellos le echaron mano y le detuvieron en esto uno de los presentes sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja jesús tomó la palabra y les dijo habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras todos lo abandonaron y huyeron detuvieron a un joven que le seguía cubierto sólo con un lienzo pero él dejando el lienzo se escapó desnudo llevaron a jesús ante el sumo sacerdote allí se reunieron todos los sumos sacerdotes los ancianos y los escribas también pedro le siguió de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se quedó allí sentado con los criados calentándose al fuego los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno andaban buscando contra jesús un testimonio para darle muerte pero no lo encontraban eran muchos los que lo acusaban en falso pero los testimonios no coincidían algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio nosotros le oímos decir yo destruiré este santuario hecho por los hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres pero tampoco en este caso coincidía su testimonio entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a jesús no respondes nada no oyes lo que estos atestiguan contra ti pero él seguía callado y no respondía nada el sumo sacerdote le preguntó de nuevo eres tú el cristo el hijo del bendito jesús respondió si yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del padre y venir entre nubes del cielo el sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo qué necesidad tenemos ya de testigos acabáis de oír la blasfemia qué os parece todos juzgaron que era reo de muerte algunos se pusieron a escupirle le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían adivina y los criados lo recibieron a golpes estando pedro abajo en el patio llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a pedro calentándose lo miró atentamente y le dijo también tú estabas con jesús de nazaret pero él lo negó ni sé ni entiendo qué dices y salió afuera al portal entonces cantó un gallo le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí este es uno de ellos pero él lo negó de nuevo poco después los que estaban allí volvieron a decir a pedro ciertamente eres de ellos pues además eres galileo pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar yo no conozco a ese hombre de quien habláis inmediatamente cantó un gallo por segunda vez pedro recordó entonces lo que le había dicho jesús antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres y rompió a llorar pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos los escribas y todo el sanedrín y después de haber atado a jesús lo llevaron y lo entregaron a pilato pilato le preguntó eres tú el rey de los judíos él le respondió si tú lo dices los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas pilato volvió a preguntarle no contestas nada mira de cuántas cosas te acusan pero jesús no respondió ya nada de suerte que pilato estaba sorprendido cada fiesta les concedía la libertad de un preso el que pidieran había uno llamado barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder pilato les contestó queréis que os suelte al rey de los judíos pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiesen más bien la libertad de barrabás pilato insistió y que voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos la gente volvió a gritar crucifícalo pilato les dijo pero qué mal ha hecho más ellos gritaron con más fuerza crucifícalo pilato entonces queriendo complacer a la gente le soltó a barrabás y a jesús después de azotarle lo entregó para que fuera crucificado los soldados lo llevaron dentro del palacio es decir al pretorio y llamaron a toda la corte lo vistieron de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron después se pusieron a saludarle salve rey de los judíos le golpeaban en la cabeza con una caña le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él cuando se hubieron burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron sus ropas y lo sacaron fuera para crucificarlo Simón de Sirene el padre de Alejandro y de Rufo que volvía del campo y pasaba por allí fue obligado a cargar con su cruz condujeron a Jesús al lugar del bólgota que quiere decir calvario le dieron vino con mirra pero él no tomó lo crucificaron y se repartieron sus vestidos echándolos a suertes a ver qué se llevaba cada uno era la hora tercia cuando lo crucificaron y estaba puesta en la inscripción de la causa de su condena el rey de los judíos con él crucificaron a dos bandidos uno a su derecha y otro a su izquierda los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo eh tú que destruyes el santuario y lo levantas en tres días sálvate a ti mismo bajando de la cruz igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo a otro salvó y asimismo no puede salvarse es el cristo el rey de israel pues que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos también le injuriaban los que estaban crucificados con él llegada la hora sexta la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona a la hora nona gritó jesús con fuerte voz el oí el oí le más abactaní que quiere decir dios mío dios mío por qué me has abandonado al oír esto algunos de los presentes decían mirad llama a elías entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber diciendo dejad vamos a ver si viene elías a descolgarlo pero jesús lanzando un fuerte grito expiró entonces el velo de santuario se rasgó en dos de arriba a abajo el centurión que estaba frente a él al ver que había expirado de aquella manera dijo verdaderamente este hombre era hijo de dios había también unas mujeres mirando desde lejos entre ellas maría magdalena maría la madre de santiago el menor y de joset y salomé que le seguían y le servían cuando estaba en galilea y muchas otras que habían subido con él a jerusalén ya al atardecer como era la preparación es decir la víspera del sábado vino jose de arimatea miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de dios y tuvo la valentía de entrar donde pilato y pedirle el cuerpo de jesús se extrañó pilato de que ya estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacia tiempo informado por el centurión concedió el cuerpo a jose este compró una sábana y lo descolvó de la cruz lo envolvió luego en ella y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca finalmente hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro maría magdalena y maría la de jose se fijaron donde lo ponían pasado el sábado maría magdalena maría la de santiago y salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo y muy de madrugada el primer día de la semana a la salida del sol fueron al sepulcro se decían unas a otras quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro pero al alzar la mirada vieron que la piedra estaba ya retirada y eso que era muy grande al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y se asustaron pero él les dijo no os asustéis sé que buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado pero ha resucitado ya no está aquí ved el lugar donde lo pusieron y sin embargo a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea allí lo veréis como os dijo ellas salieron huyendo del sepulcro pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él que estaban tristes y llorosos ellos al oír que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea ellos volvieron a comunicárselo a los demás pero tampoco creyeron a estos por último estando a la mesa los once discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado luego les dijo id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios ellos salieron a predicar por todas partes el señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban palabra del señor gloria a ti señor jesús fin del evangelio de marcos